En una semana de toma de algunos colegios de la capital federal, obviamente el conflicto está latente, vamos a ver el informe, el TAI, después debatimos si está bien, está mal, si es justo el reclamo de los estudiantes y lo realizamos aquí en AM. Estudiantes secundarios continuarán con las tomas o jornadas en defensa de la educación pública oral hasta el domingo 6 de septiembre. La decisión contempla también discontinuar la toma en los establecimientos que llevan más tiempo en esa situación y realizar una marcha en protesta. La respuesta de Bullrich fue nefasta. Se nos presentaron planes de obras que no correspondían a las soluciones que estábamos buscando y además eran antiguos, que ya estaban presupuestados, falsos y en algunos casos sin contenido. Estudiantes, amigos, delante del medio día, los jóvenes marchan hacia el Ministerio de Educación, como todos ustedes saben, 26 son las escuelas que están tomadas y acá vamos a averiguar por qué marchan, por qué toman las escuelas, si no saben por qué marchan realmente y qué es lo que están buscando. Normal, uno es cero de raza. Es como hay estudiantes, el profesor es de raza. Y vos recontás el presupuesto, más de un 50%. Encima, solamente los usidos a la educación privada. Y encima solamente ejecutás el 7%, lo que recontás es esto, que los chicos se levanten defendiendo la educación. Es eso más que nada lo que estamos planteando. Antes de llegar a las tomas, hemos pasado por otras instancias, hemos hecho petitorios. Inclusive también aclarar una cosa, nosotros entendemos que el único responsable de esto no es solamente Macri, sino que han habido años y años de fricción. Con los apoyos, me parece que lo que están pidiendo es justo y el hecho es que han hecho antes, previamente muchas otras cosas para llegar a este momento. Como esto fue el último blabón. ¿Qué le dicen a los padres? Que dicen, no, eso es una locura, se lo puede la mano, o es demasiado. Yo creo que se están perdiendo ver cómo los chicos piensan. O sea que este gobierno retiró mucho dinero, entonces, si antes estaban mal, ahora están peor. ¿Qué es la news? El primero. ¿Qué más sobre, primero? Principalmente voy a hablar por el padre, que tenemos una obra parada hace cuatro años. ¿Por qué vas vos? Al Fernando Páez. También, bueno, por becas, ilimitadas, y andas en mal estado. ¿Qué hay en controverse? ¿Hay algunos compañeros que dicen, no, esto es una locura, cómo vas a tomar el colegio, o están todos de acuerdo? Es obvio que todos pensamos diferentes, pero en la lucha que es esto, más presupuesto a la educación, estamos todos juntos para que se pueda dar más presupuesto. Contame qué es lo que tenés en la mano y qué pasó. Mire, a nosotros, la Escuela Madre de Falcone, hace cuatro años nos puso un techo. Nuestra sede, que es Malavia y Paraguay, y tras la segunda toma de colegio que hicimos en el 2006, nos dieron un edificio provisorio con la promesa de en dos años volver. Nunca volvieron. Nunca volvimos. Y hoy nos llega al colegio, era muy gracioso, la verdad, el informe de infraestructura firmado por Diego Fernández, quiero que lo veas, funcionario del Ministerio de Educación, diciendo que el colegio va a empezar las obras en enero del 2011, con duración de once meses. O sea, un año más, más de un año y medio. No, pero eso no es lo gracioso, lo gracioso es que no hay incitación, no hay empresa que lo haga, entonces esto es una bombeta mentira. ¿Qué opinás de esto? ¿Crees que está bien lo que hacen los chicos? Está bárbaro. Festejo la iniciativa de los pibes en participar, en reclamar por sus derechos, en quejarse por lo que está mal, y me parece totalmente valioso, que pibes que han nacido la democracia y que podrían estar más relajados con algunas cosas, sigan participando y reclamando por lo que es justo, que es poder estudiar en un país de retícula. ¿Cómo ves la toma? ¿Crees que está bien? Lamentable. ¿Qué veo? Lo lamento. Y no es una opinión de clase media patista, ni anti-kisnerista, que lo soy. Es lamentable lo que estamos viviendo. Es lamentable, no la marca, sino la marca. Todo, y esto es lamentable. Que los chicos salgan de la clase, ¿te parece? Porque, escúchame, no sé cuál es la cuestión idilicia, pero estudien, déjense de bromar, los veo, para las puteadas, ¿qué es lo que están estudiando? ¿Qué estudiantes son? Y así se va desconfeccionando la avenida de Mayo. Quiero irme con esa imagen. Los estudiantes se van. Seguramente los problemas que tienen siguen. La toma es polémica, escuchamos a la señora que piensa que eso es una barbaridad. Bueno, hay que seguir discutiendo. Lo que es cierto es que las aulas tienen que mejorar, que no puede haber ratas en los cólicos. Chicos siguen discutiendo en el piso, porque este realmente es un tema grave. Gracias, Juan Antonio, por el informe... Yo imagino que tendría que ser presente, sea con nombre y colegio, ¿no? Exactamente. ¿No qué colegio? Yo la tengo en el correr en cadera, tenemos, bueno, nosotros venimos... Solo presentación, solo presentación. ¿19 años, pues, Jonathan? Sí, ¿19 años? ¿Usted? Julián, grabado de El Pelegrini. ¿Cuántos años tiene? 21. ¿Y la señorita es Florencia, verdad? Florencia, del Comercial 8. Es el único colegio que sigue tomado. El tuyo, ¿no? Sí, estamos juntos con la norma 7. A ver, vamos a empezar por Jonathan. Si tuviésemos que repasar, definir y sintetizar el reclamo, ¿en qué palabras lo pondrías? ¿Qué es lo que...? Lo principal, lo principal es la infraestructura dentro de nuestro colegio, donde se te caen los techos, tenemos los bancos destruidos, el tema de que no hay estufas y si las estufas que hay no funcionan, el tema de que hay peligro, que se te cae un ventilador en la cabeza y te lastime, o... Este reclamo ya venimos desde hace como 15 años, que nadie nos da respuesta, venimos. En el 2008 se entregó un proyecto para que cambiaran la infraestructura de nuestro colegio, en el 2009 de vuelta, ahora en el 2010... Dicen que no hay presupuesto y hay otras prioridades. Supuestamente el año pasado no había para pagarle a los docentes porque estaba toda la plata para infraestructura, no sé dónde estaba esa plata porque a los policías... No hubo recuperaciones, ese tipo de justicia más. No se arregló nada. Pero si viene de tantos años, este reclamo se lo hicieron a Ibarra, a Teler, a Macri, o sea, no importa el que esté en el Estado, en el gobierno porteño. Sí, se lo hicimos a todos los reclamos, pero desde que llegaron, con el gobierno de Macri, y el Ministerio de Educación nunca se fue a la punta. Un reclamo solamente de estructura, por lo que planteás. No, no, tenemos el modelo educativo también. Tenemos el tema de la problemática que no tenemos viandas y las viandas que son, son insuficientes y en muy mala calidad. No, pero yo te hablo del estudio. Del estudio, de la estructura, lo dejaste claro. Del estudio, hay reclamos de decir, che, estamos estudiando mal, no nos gusta cómo nos enseñan los profesores, tal cosa. ¿Hay reclamos de lo que aprenden ustedes? Bueno, en el sentido de los estudios, como es un colegio técnico, tenemos muy buenos estudios, pero obviamente el sistema se ha encargado en todos los gobiernos en bajar el rendimiento de lo que es la educación en todos los colegios y obviamente hoy llegamos al día de hoy donde un técnico sale y tal vez no está preparado para salir a un trabajo, no está preparado para tener las mismas condiciones que un técnico hace 10, 15 años. Así que antes te daban más herramientas. Sí, antes te daban muchas más herramientas. Julián, en tu caso, ¿estás reclamando también por lo mismo, básicamente por la estructura, lo de edilicio, o hay otros conceptos? Y pasa de todo. En el Peleini, por ejemplo, hace 6 años que no hay gas. Lo cual hace, bueno, obviamente, cuando viene el invierno se pone difícil. Este año, por ejemplo, hubo un montón de par, se tuvieron que suspender las clases varios días porque era insoportable, además porque compraron una especie de plancha. En el Peleini, por ejemplo,